A escondidas. Damas y caballeros, bienvenidos a la escuela de danza de Lily. Gracias, gracias. Y ahora el primer espectáculo de danza de toda su vida. ¡Nesa! ¡Pero hay mucha gente! ¿Y si olvido los pasos? No te preocupes, Nesa. Yo voy a bailar de este lado para que puedas verme. ¿Está bien? ¡Nesa, así! Uno, dos, abajo y salto. Uno, dos, mover los dedos, saltar y pose. Saltar y ahí, mover los dedos. ¡Ay! ¡Upsi! Y paso con giro, paso con giro, Nesa. ¡Ay, sí! ¿Paso con giro? ¡Paso! ¡Ay! Muy bien, Nesa. Necesitas practicar mucho más, pero no estuvo tan mal para ser tu primera vez. Flores. ¡Flores! ¡Para mí! Ahora haz una referencia. ¡Está bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, no! ¡La tengo, Lili! ¡El florero de mamá! ¡Oh, lo siento tanto, Lili! ¡Es el favorito de mamá! ¡Hora del baño! ¡Ahí viene papá! Lili, ¿te gustaría ayudarme a bañar a tus hermanos? ¡Ah, no puedo! ¡Tengo que irme a cambiar de ropa! ¡Adiós! Muy bien. Ahora voy a tener muchos problemas. Tal vez si le dijéramos a tu papá lo que sucedió. ¡No puedo! Yo no debía tocarlo. Mamá y papá lo dijeron. ¡Oh! Y todo esto por mis bailes. ¡Nunca volveré a bailar! ¿No volverás a bailar? ¡No puedes! ¡Tú eres la mejor maestra de danza de todo el mundo! ¡Ve lo que aprendí! ¡Uno, dos y salto! ¡Tres, cuatro y once! ¡Pasa con tiro! ¡Oh! ¡Esa! ¡Qué lindas calcomanías! Oh, ¿se supone que yo no debía tocarlas? No, te doy permiso. Está bien, Esa. Esta es casi tan grande como tu mancha. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Tengo una idea! ¡Perfecto! ¿Lo ves? Ahora ya no se ve roto. ¡Claro! ¡Quedó bonito! Muy bien, debemos irnos. ¿Irnos? ¿A dónde? Vamos al museo de las cosas que se supone que no debemos tocar. Tenemos que ir con mucho cuidado y silencio. Tú sígueme, ¿sí? Con cuidado y en silencio. No hay problema, Lili. ¡Uno, dos y salto! ¡Pasa con giro! ¡Nesa! ¿Sí? Tenemos que ir con mucho cuidado y silencio. ¿Recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Shh! ¡Oh! Sí. ¿Por qué? Porque vamos a escondidas y tenemos que devolver este florero antes de que alguna persona nos vea. ¿A escondidas? ¿A escondidas? Sí. Como cuando vamos a la habitación de mamá para poder oler su rico perfume. ¡Oh! ¿Como cuando trajimos escondidas del florero? Bueno, sí. Pero esta vez vamos a escondidas de una forma diferente. Ahora devolvemos el florero. ¡Somos las mejores! ¡Sí puedo hacer eso! Voy a ser la mejor pícara del mundo. Mira. Solo mírame a mí, ¿de acuerdo? Soy una experta en esto. Los zapatos elegantes de tu mamá. ¡Vamos a jugar! ¡Yo primero! ¡Nesa no! Se supone que no debemos... ...tocarlos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Una alarma contra intrusos. ¿Lo ves? Te dije que no debíamos tocar nada. ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Una alarma! ¿Qué hago ahora? ¡Shh! Solo levanta tu pata con mucha lentitud y en silencio. ¿De acuerdo? Con lentitud y en silencio. Con lentitud y en silencio. ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! 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 Eso... Estaba muy cerca. Nesa, no vuelvas a intentar entrar escondidas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero a veces es muy difícil. Lo sé. Solo trata de no ver cosas. ¡Sí puedo hacer eso! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¡El juego de porcelana de tu mamá! ¡Ay! Sería perfecto para nuestras fiestas. ¡Lily, podríamos... ¡Oh! ¡No! Así es como devolveremos el florero. No toques nada. Lo siento, Lily. No volveré a tocar nada más. ¡Lo prometo! ¡Ah! ¡El barco de papá! ¡No! ¡No! Buena atrapada, Nesa. Pero necesitas practicar mucho más para no tocar las cosas. Recuerda, ya te lo he dicho. Claro. Nosotras no tocaremos nada. Sí. Devolvamos el florero de mamá. Llevarse una galleta estaría mal. ¿Verdad, Lily? ¿Verdad? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Cústate! ¡Cústate! ¿Entra a escondidas también? No. Parece que es el guardia del museo. Son buenos. ¡Oye! ¡Vamos a verle al florero! ¡No! ¡Corre, Nesa! ¡Auxilio! ¡Upsi! ¡Nesa, ocúltate! Está bien, niños. Está bien. ¡Lily! Hola, papá. ¡Yo lo rompí! ¡Y lo siento mucho, mucho, mucho! Quise repararlo y devolverlo antes de que mamá lo viera. Porque sabía que se pondría muy, muy, muy enfadada conmigo. Porque su flor era el favorito y yo no debía tocarlo. ¡Escardo! ¡Ella me lo dijo muchas veces! Bueno, esto no parece tan grave. Buen trabajo con la calcomanía. Pero en mi taller tengo algo que funcionará mucho mejor. Los accidentes pasan, hija. Pero tenemos reglas por una razón. Para que no puedas tocar cosas sin permiso. Te prometo que nunca entraré a escondidas otra vez. Ni para oler perfume, comer galletas, ponerme zapatos elegantes, ni ninguna otra cosa. ¿Qué tal si entras a escondidas para poner la mesa y sorprender a tu mamá? Y tal vez te daré a escondidas una porción extra de postre. Está bien. Entonces esto sí está permitido. Nesa, ya puedes salir de tu escondite. Lily, ¿después de la cena podemos comer galletas? ¡Por supuesto! ¡Sí!